Día de la Tierra Dayana Día de la Tierra ¡Muy hermoso! ¿Quién te dijo que querés? No, dale a él mismo ¡Hala! Te dije que debes más tu cumpleaños ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Hola, mi nombre es Henry Urunaga, y como ven, solía conducir carros deportivos. Ahora, ahora me muevo en lo que puedo. Trenes, buses, camiones, motos, atrás de los autos, en cualquier vehículo que se mueva. Esta historia que te vengo a contar es una buena, así que quédate hasta el final. Hace dos años, exactamente el 24 de diciembre del 2016, salí de casa, de Lima, Perú, con rumbo desconocido. Y sí, tenía cabello ruso. Muy chupón. Realmente cuando salí de Lima solo quería viajar. La idea era darle la vuelta al mundo si era posible. Y lo logré. Espera, 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 espera. Así que para Navidad del 2018, cuando se cumplían dos años de mi partida, decidí volver en la misma fecha en la que salí dos años antes. Y a la misma hora. Solo para sorprender a mi familia. Y por supuesto, por Navidad. Yo tengo una familia grande. Muy grande. Y lo más difícil era sorprender a mis hermanos que viven fuera. Exactamente viven en Washington, Estados Unidos. Pero para mi suerte, y su suerte, la ciudad donde viven estaba en ruta hacia mi destino final. Perú. Bueno, mi familia no tiene idea, idea que estoy yendo para Navidad. Justo voy a llegar a las 12 casi. Voy a sorprender a cada dos de mi familia. Ustedes van a ver videos. Espero que les esté gustando un poquito, porque lo preparé con bastante tiempo. Y creo que era una fecha especial, poco cara, sí, pero especial para volver a Perú. Y decidí volver a Perú y hacer todo esto. Salí de Nueva Zelanda el 17 de diciembre con destino a Hawái. Sí. Cumpliendo uno de mis grandes sueños. Playita, volcán, comida, más comida, más playa y de vuelta al aeropuerto. La seguridad en Estados Unidos es absurda y ridícula. Y hasta el punto de que te revisan como tres veces todas las cosas. Ahora sí. En seis horas voy a estar en Seattle. Llegué al aeropuerto, saqué la maleta y todavía recuerdo cómo llegar a casa. Seis horas después, llegamos en cinco y media, estoy en Seattle. Y eso de no dormir bien me está, ya me está afectando la cabeza. Estoy alucinando. Acabo de ver el clima, estamos a ocho. Acabo de estar en treinta grados. No sé por qué no elegí un país tropical como Tailandia y cosas así. Sacar la tarjeta, tomar el tren, por supuesto, nueve. Me acuerdo exactamente dónde está la casa y todo. Me acuerdo que le pueden segurito. Espero que no haya cambiado la costumbre pirañesca de Henry. Tolly sigue haciendo lo mismo. Te digo que espero que una vez me disparen y nada más. Porque acá todos están locos que disparan a la gente y se meten a la casa. No estoy seguro si estoy diciendo lo correcto. La casa es la de arriba, que yo me acuerde, o no. Debería ser esta, eh. Pero parece que no hay nadie. Que no quieren entrar y que me maten. Y seguir en las noticias ven que... Peruanos sorprenden a su familia y lo matan en el proceso. No habrá nadie. Y me jodí con todo este frío. Pues no hay nadie. Ya hace rato mi perro me salió de agradar. Así que no pienso acercarme a la puerta. Mi hermano no estaba en casa. Pero su perro sí. Y no estaba, digamos, muy feliz con mi visita. Pero mientras tanto, para matar el tiempo, fui a la ciudad a visitar unos amigos. Y a sorprender a mi otro hermano. Jonathan. No lo veía hace como ocho meses, me parece. Frío. Mi hermano no me contesta el mensaje. Así que le pedí la dirección a mi sobrina, que vivía con él hace unos meses. Vamos a ver si lo puedo encontrar a saludarlo antes que necesitaba. Tengo que tomar el tren. He vuelto a la casa, agarré mi mochila, y seguí con el viaje. Ojalá que lo encuentre, porque la verdad que quería saludarlo. Despedirme. Al menos. Vamos a ver. Saca unas cuadras de su casa nada más. Bueno, no está en la casa, pero finalmente me respondió de que hace su trabajo. Vamos a ver si lo encuentro, despido, y tengo que ir al tren. Y al baño. Regresé a la casa para ver a mi otro hermano, al que quería sorprender en la mañana. Sí. Toli. No lo veía hace más de un año, creo. Bueno, no salió como esperaba, pero fue lindo verlo. Sí, la verdad que fue actuado. ¿Ah? Fue todo actuado. Sí, fue una actuación así, dame el Oscar, dame el Oscar. De vuelta al aeropuerto. No me gustan mucho los aeropuertos, tengo que admitirlo. Se es hora de espera, y ustedes ya conocen esta historia. Volé a Nueva York, a sorprender a Megan, y también cumplí un sueñito que tenía, patinar en el Rockefellers. Aunque Nueva York me hizo extrañar muchísimo más Hawái, les juro que en 31 años, jamás he sentido tanto frío que estoy llorando. Un aire congelado, se los juro que duele, duele la cara. La cara tengo, que salí con un poco de ropa, porque dije, no creo que sea tan exagerado el frío, ¿no? Pero les juro que el aire, es como si fuera hielo, que se está golpeando la cara. Seis y cuarenta y tres, hora de alistarse. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, dale el mismo Si, normal, ahora ya tengo los cumpleaños Ya, bye, te quiero mucho ya, cuídate Yo también, entonces a mí cuídate Te dije que venía para tu cumpleaños Te dije que venía para tu cumpleaños Te dije o no? 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 Ya, ayúdame con la mochila Gracias, papi Buenas tardes, ya, dale, ya estamos hablando La fama se vio a estas en New York No, 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 no Venía, vamos pa allá Y de nuevo, perdón porque no estaré ahí en tu quinceañero, pero ya habrá oportunidad de bailar ese vals que nos debemos juntos. Ahora era turno de sorprender a la persona que más me extrañó durante mi ocena. Y quizá la única. Acá van a entrar a la casa, vamos a decir, ya te inviertos. Mi hermana, Melissa, y también Alex, mi hermano menor, y que pensaba que iba a llegar para su cumpleaños, pero me adelanté un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi bebé hermoso Ay, mi vida, ¿cómo estás? Ay, mi bebé Entra la comida Ay, chiquisito, lo gran regalo, mi vida Yo amo ¿Quién es ella? Ay, me gusta hacer me Hola Mi amor, ¿cómo que no estabas en Nueva York? ¿Dónde estaba el tío? Todavía me faltaban dos hermanos Renzo y Valerie A ellos los vería el día siguiente en la reunión familiar Primero llegó Valerie Valerie es hombre, por si acaso Con su hijo que por primera vez lo vi Mi sobrino Ian O Ian No sé la verdad Valerie ha cambiado mucho a lo que era antes Y aquí lo pueden ver El último en la lista era mi hermano Renzo Y pongámoslo así Es una persona con pocas emociones Por no decir ninguna Su seriedad hace que me guste molestarlo Aunque a él no le guste No hay un poco de golpe de cara ¡Muy bien! No hay un poco de miedo Y con una persona suele Y con otra persona suele Y con otra persona suele No hay un poco de miedo No hay un poco de miedo Gracias por ver el video.